Continuamos con más información. Los ciclos de vacunación para animales son muy importantes, no solo para ellos sino para las personas que están cerca o se benefician de su producción. Agroinforma, más cerca del campo. La fiebre aftosa es una enfermedad infecciosa que afecta a bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. En cuanto a las vacunas, es muy importante estar pendientes de los ciclos de vacunación de aftosa, brucelosis, porque la aftosa es una enfermedad muy grave que puede afectar las pezuñas, puede afectar la boca del animal, entonces el animal no come, no se desplaza, y además afecta lo que es la exportación de ganado para otros países, porque es un requisito que el país esté libre de aftosa para que se puedan dar estas exportaciones. La brucelosis es una enfermedad bacteriana que afecta principalmente la fertilidad de las vacas. La brucelosis es una enfermedad que si no se controla es muy peligrosa para el ser humano, porque puede producir la enfermedad y esto les da síntomas como fiebres intermitentes, dolor en las articulaciones, orquitis y esterilidad. Esta enfermedad se contrae al consumir leche cruda directamente del ordeño, por lo que se recomienda tomar leche que sea hervida o pasteurizada. Unas campañas que hace el ICA no solo para que vacunen, sino para que la gente realice las pruebas de brucelosis para certificar las fincas. Estas campañas han sido muy buenas, pero ha faltado fuerza porque hay mucha gente que ya dejó de hacer esto por los costos, por las dificultades que pronto han tenido en el proceso. Pero es una manera muy buena para uno saber si tiene la enfermedad de la finca. ¿A los animales qué les causa? Les causa abortos, repeticiones, ellos abortan en los últimos tres meses de gestación. Las pruebas de prevalencia se pueden realizar para certificar la finca como un predio libre de estas enfermedades o para descartar la presencia de fiebre aftosa y brucelosis bovina dentro del lote de ganado. La vacunación la están recomendando ahora entre los tres y los ocho meses, la primera dosis, y están recomendando una segunda dosis para ya las novillas. Y hay que hacer como un seguimiento para que los animales estén protegidos. Hay dos tipos de vacunas, la RB51 y la cepa 19. La cepa 19 es gratuita, pero es más recomendable usar la RB51, que es una vacuna que no da falsos positivos al realizar las pruebas de brucelosis. Las personas interesadas en realizar este procedimiento a sus lotes de ganado pueden comunicarse con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que es la entidad encargada de coordinar los ciclos de vacunación y certificación. Gracias.